Antes de que inicie este video, debo de aclarar que las teorías planteadas no me pertenecen. En la descripción del video podrán encontrar los links de las cuentas partícipes. Una vez aclarado eso, comencemos. Hoy en día, la plataforma de TikTok ha cobrado una gran importancia y fuerza con respecto a contener un gran número de videos publicados. Y es tan inmensa dicha red social, que incluso existe un amplio apartado donde es posible ver a la gran comunidad de Free Fire. Pero además, dentro de este mismo grupo de creadores y usuarios del videojuego, existe otro tipo de contenido mucho más oculto, en el que se muestran sucesos que no son del todo agradables de observar. Y debido a que ustedes son verdaderos amantes del contenido terrorífico de este juego, he decidido realizar una recopilación de todos esos TikToks que ocultan un evento muy oscuro. Así que les recomiendo ponerse cómodos, puesto que en esta ocasión tendré la oportunidad de mostrarles los 5 TikToks más misteriosos del Free Fire. Número 5. Algo extraño se oculta en el agua. Como ya ustedes saben, el mapa de Bermuda en sí es una isla que se encuentra rodeada por una inmensa capa de agua. En dicho sitio, se han podido mostrar todo tipo de misterios, desde islas asoladas, hasta posibles señales de vida. Y sí amigos, el TikTok que te podré mostrar en este puesto, se trata de un curioso descubrimiento realizado por esta cuenta, en la que capta un movimiento en el agua, como si alguien o algo estuviera en dicha ubicación. Para analizar cuidadosamente esto, deben prestar mucha atención al siguiente clip. Como pudieron observar, en un punto muy específico, es posible ver un agitamiento en el agua, como si alguien estuviera ahí, pero por más que observemos, no podremos ver nada. Esto de aquí puede tener varias teorías que expliquen su origen. Una de ellas podría ser que se trate de algún jugador invisible, o incluso no necesariamente tiene que ser un jugador, sino que también podría ser cualquier otra cosa, oculta en las profundidades. O también podría ser, que simplemente se trate de un error en el agua. Concretamente no te puedo dar respuesta a esto, ya que oficialmente no se sabe la verdad. Déjenme en los comentarios, qué es lo que ustedes suponen. Número 4. Posibles errores de gravedad. He decidido nombrar de esta manera al puesto 4, ya que simula ser un bug provocado en la gravedad del juego. Para aquellos que no sepan cómo funciona la gravedad de nuestro planeta, de manera resumida, se trata de una fuerza que el mismo planeta ejerce sobre los cuerpos, atrayéndolos hasta el centro de este mismo, lo cual hace posible que al lanzar cualquier cosa, ésta termine cayendo al suelo. Y dentro de Free Fire, se supone que se sigue una mecánica similar, pero extrañamente, en ciertas ocasiones, se han podido observar a unos ciertos objetos, flotando con tal naturalidad, que tornan a una partida, como una experiencia totalmente perturbadora. Y a continuación, podré enseñarte un clip producto de este usuario, en el que se graba este mismo fenómeno. Vean. Quizás esto, para algunos, no signifique realmente algún peligro o terror, pero déjame decirte, que existen algunos otros casos de esto mismo, en los que no solamente flotan las cosas, sino que además, cualquier jugador cercano a esa zona, es eliminado sin ninguna explicación. Número 3. Mil, la zona maldita. Como tercer puesto, hace protagonismo el creador Hermax, el cual constantemente, se dedica a realizar investigaciones en Free Fire, y en esta ocasión, les comparto sus distintas teorías, que dan razón, a por qué es que llaman a Mil, como la zona maldita. Primero hace mención, de un posible macho cabro plasmado, sobre la pared de una estructura del sitio. La verdad, considero que si es un tanto clara la figura. Consecutivamente, menciona que en la parte frontal de este coche, se aprecia una clase de cuernos, de algún ser. Y finalmente, nos muestra una posible traducción, de los signos plasmados, en todo este lugar. Y la verdad, se trata de un mensaje, muy inquietante. En general, a lo largo y ancho de los mapas de Free Fire, se pueden ver texturas, con figuras o rostros, verdaderamente extraños. Y aún no se sabe, por qué es que los desarrolladores, deciden hacer este tipo de técnicas. Número 2, el misterio del jugador fantasma. En este caso, no se trata de lo que normalmente muestro en el canal, sino más bien, es una evidencia de algo, que genera un gran misterio sobre el juego. El misterio del que te podré hablar, se trata de un ID, de un posible, y aterrador fantasma. Ya que como todos sabemos, en Free Fire existe un apartado, en el que puedes agregar, ya sea a tus amigos, o incluso desconocidos. Para ello, es necesario notar, en esta parte, el nombre o el ID del jugador. Y en el TikTok de esta cuenta, se muestra como el usuario trata de inspeccionar, una cuenta existente en el juego. Pero una vez que lo intenta, se percata de algo, muy aterrador. Presten mucha atención. Si no lograron entender lo sucedido, al momento de inspeccionarlo, no le aparece el skin, y demás datos del jugador. Ya que si ustedes inspeccionan cualquier otra cuenta, les aparecerá varios datos. Pero por alguna razón, en esta cuenta, no se muestra nada. Es como si se tratara de alguien, que no existe en la realidad, pero que si se encuentra registrado en el juego. Si no creen lo que acaban de ver, ustedes mismos pueden ir a investigarlo, buscando el ID, que aparece en pantalla. Este tema, es peculiarmente nuevo para mí, ya que no había visto algo similar. Si ustedes conocen algo al respecto, me gustaría que me comentaran, por qué es que sucede esto. Número 1. Lo que sucede después del Buya. Es muy probable, que en la miniatura de este video, se haya mostrado, una imagen relacionada, a este último caso. Déjame introducirte al misterio, para que puedan entender. Free Fire, es un lugar repleto de incógnitas, pero la pregunta más grande, que se suele plantear la comunidad, sería la siguiente. ¿Qué sucede después del Buya? Esta pregunta, es producto de la falta de información, sobre lo que pasa, una vez que un jugador, gana la partida. Ya que ni siquiera los mismos dueños, o trabajadores del juego, se han encargado de responder a esto. Pero el siguiente clip, el cual encontré en esta cuenta, podría darnos un indicio, de lo que posiblemente sucede después. En esta ocasión, no es necesario darles contexto, ya que el mismo usuario, se encarga de platicar lo sucedido. Vean y escuchen atentamente. No sé si alguien le ha pasado esto, que se jodía, porque me reconectaron por accidente. Porque me crearon la cuenta, y yo la estoy subiendo en el video, y si me cuentan bien bajo. Y me doy, nada, pues no puedo solo, no puedo hacer nada. Y ya nomás quedaba yo, y se unió mí a matar la zona, pero no me hacía nada. He andado corriendo, y podía hacer lo que quisiera. Vean como el jugador, ya se encuentra totalmente solo en el mapa, y extrañamente no le aparece el Buya. Esto puede deberse, a que fue reconectado. Como tal, él menciona que no puede hacer nada, pero la zona tampoco es capaz de hacerle algo. Una teoría que podría plantear aquí, es que el último jugador con vida, se vuelve totalmente inmune a esa zona. Pudiendo sobrevivir sin ningún problema. Lamentablemente, el video no es muy largo, por lo que no se sabe que puede pasar, minutos después. Déjenme en los comentarios, si alguno de ustedes ha experimentado con algo similar. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Recuerden que si les gustó, pueden apoyar este video, dejando su like, y compartiéndolo con todos tus amigos. Además, les recuerdo que ya estamos muy cerca, de llegar a los 200 mil. Agradecería mucho, que se suscribieran, para cumplir esta meta. Muchas gracias por su apoyo, y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!